Tenemos noticias muy alentadoras para nuestras comunidades. En efecto, y es que la administración Biden autorizó a ICE revisar miles de casos pendientes de deportación, pero también de asilo que están en tribunales de inmigración. Pongan mucha atención porque la medida les permitiría desestimar los casos de indocumentados que lleven tiempo en el país. Se calcula 1.7 millones de expedientes y no supongan una amenaza para la seguridad pública y reducir así casi el 40% de este total de expedientes acumulados en las Cortes. Le damos la bienvenida a Martín Berlanga para que nos cuente los detalles. Martín, bienvenido. Gracias. No es por nada, pero qué bueno comenzar el día con buenas noticias, ¿verdad? Y es lo que muchas personas están preguntando, si mi caso calificará, si lo van a quitar o no. Bueno, tiene mucho que ver si no tienen antecedentes penales. El gobierno de Joe Biden envió esta semana un memorándum que podría beneficiar a 700 mil personas. Estas nuevas directrices establecidas por Biden tratan de agilizar el proceso migratorio en vista de que el Congreso no ha podido resolver cuestiones migratorias. Si los fiscales de las Cortes Migratorias aceptan esta directriz, cuatro de cada diez casos pendientes en las Cortes de Inmigración serían cerrados, al menos temporalmente. Es un cambio muy bueno para personas que están bajo procedimientos de deportación. O sea, esto aplica a personas que están yendo a corte o que están esperando tener una audiencia. Y lo que quieren hacer es disminuir la larga espera de años, hasta cinco años, para ver a un juez de inmigración. Las saturadas Cortes Migratorias tienen que aliviar su carga ante la ola de inmigrantes que se cree pudiera llegar con la eliminación de las restricciones para solicitar asilo en Estados Unidos. No podemos negar que están tratando de sacar los casos retrasados y limpiar, digamos, las Cortes un poco en el sentido de dar espacio a lo que posiblemente se venga a la frontera después del Título 42. Del millón setecientos mil expedientes atrasados en las Cortes, unas setecientas mil personas pudieran ver su caso resuelto. Al sacar casos que no son de alta prioridad, son personas que no tienen crímenes, que pueden cerrar el caso temporalmente y de esa manera abrir más espacio para los casos que requieren ver a un juez lo antes posible. Según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, sus abogados podrán enfocarse en quienes representan una amenaza pública y esto ayudará a despejar la acumulación de casos que ha obstruido el sistema judicial de inmigración. En los ocho años de la presidencia de Barack Obama, unos 166 mil casos migratorios fueron cerrados administrativamente. En 2019, con la llegada de miles de familias con niños y después por la pandemia, la saturación de las Cortes fue mayor. Bueno, según abogados de inmigración, la recomendación para las personas que nos ven es que actualicen todos sus datos con su abogado para poder ir a corte y así cerrar su caso. Pues importantísimo, ¿no?, para toda esta gente que pudiera haberse beneficiada. Me llamó mucho la atención esta cifra que nos diste. Cuatro de cada diez podrían ver, pero esta suspensión temporal. Eso es importante aclararlo porque no necesariamente es que ya tienen que olvidarse de su caso, pero sí se cierran temporalmente por años y durante la administración del presidente Trump fueron 37 mil los casos que se reabrieron de la totalidad, así que es realmente una buena noticia. Ahora, es el segundo intento de la administración Biden. ¿Crees que tenga suerte? Porque hay reacciones por parte de algunas Cortes y Estados. Por supuesto, esto siempre se maneja luego a las demandas y luego las apelaciones. Hay que ver qué es lo que deciden aquellas personas, pero por lo menos esa es la directriz, la instrucción que le ha dado a sus oficinas de inmigración. Martín, como siempre, muchísimas gracias. Martín Berlanga y seguimos con el tema migratorio. Sí, definitivamente. Tú hablabas de demandas y eso fue precisamente lo que ya ocurrió con el título 42. Los gobernadores republicanos de Arizona, Luisiana y Missouri pidieron a una corte federal detener esa decisión de la administración Biden de terminar con este llamado título 42 que permite la expulsión expedita de inmigrantes que llegan a la frontera. La demanda expone 150 razones por las que el tribunal debería bloquear la decisión de Joe Biden al considerar que, cito, es caprichosa e ilegal y viola procesos administrativos. Termina la cita. El gobierno había anunciado que el título 42 llegaría a su fin el próximo 23 de mayo. Incluso también senadores demócratas están en contra de esta situación que dice la administración Biden no está preparada para terminar con el título 42. Y, por cierto, dos nuevos apoyos de republicanos. Tiene ya la jueza Ketanji Brown Jackson en su nominación a la Corte Suprema de Justicia, por lo que ya tendría los votos necesarios para convertirse en la primera mujer afroamericana en el máximo tribunal del país. Se trata de los senadores republicanos Lisa Markowski de Alaska y Mitt Romney de Utah que se suman con Susan Collins de Maine. El Senado ya está listo para votar y la confirmación de la magistrada podría ocurrir esta semana antes de que la Cámara Alta o la Cámara de Senadores inicie su receso. Nos vamos a California y es que autoridades de Sacramento ya arrestaron a un sospechoso en el caso del tiroteo. Usted recuerda de este fin de semana que dejó seis personas muertas, tres hombres, tres mujeres y doce heridos. El hombre fue identificado como Dandre Martin de 26 años. Así es, Nacho. Y además fue fichado por cargos de asalto, pero también por posesión ilegal de armas de fuego. Y a esta hora hacemos contacto directo con Erika Flores, quien se encuentra en el lugar en donde ocurrió esta tragedia. Muy buenos días, Erika. La policía ya identificó a las víctimas mortales, entre ellas a una joven hispana, pero ¿qué más están diciendo las autoridades? ¿Qué tal, Aranza? Nacho, muy buenos días. Bueno, se sabe que entre las personas fallecidas se encuentra un padre de cuatro hijos, una jovencita que tenía el deseo de ser trabajadora social, un hombre que fue descrito como el alma de la fiesta y una mujer que vivía aquí en las calles del centro de Sacramento, justo aquí en esta esquina fue improvisado este altar con veladoras y flores en honor a las víctimas. Justamente aquí es donde se muestra uno de los videos que fueron publicados en las redes sociales, donde se ve que las personas corrían y gritaban buscando resguardo mientras se detonaban los disparos. Nos vemos en el siguiente reporte. Oí muchos disparos, había como, no era como un regular, como un gun, era más como una machine gun, como boom, 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 boom. Según esta víctima de 23 años, que no quiere revelar su identidad, fue así como se escucharon las detonaciones la madrugada del domingo durante el masivo tiroteo en el centro de Sacramento. Cuando estaba corriendo, nadie me estaba siguiendo, nomás yo creo que era como una drive-by y es cuando me pegaron. Ella resultó herida en el brazo y la pierna, siendo una de las 18 personas que fueron impactadas durante la balacera, en la que de acuerdo con la policía se registraron más de 100 disparos. No sabía que si iba, todavía estaba viva, no sé si nunca iba a mirar mis hijos. Ese temor también lo sintieron los otros 11 heridos. Esta masacre igualmente cobró la vida de seis personas, entre ellas tres hombres y tres mujeres, quienes ya fueron identificadas por el médico forense. Sus edades oscilan entre los 21 y 57 años. La joven latina, Yamil Martínez Andrade, de 21, fue una de ellas. Su madre llora su muerte. Que no me la mataron nada más a ella. Que me destrozaron mi vida, que acabaron con mi vida. ¿Y por qué? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué? Los investigadores también identificaron a Dandre Martin, de 26 años, como un sospechoso relacionado a la masacre. Él fue arrestado y fichado por cargos de asalto y posesión ilegal de armas de fuego. Las autoridades informaron sobre la ejecución de órdenes de cateo en tres residencias donde se incautó al menos un arma de fuego. El avance en las investigaciones, según la policía, fue gracias a la asistencia de la comunidad con al menos 100 videos y fotografías, la cual también mostró su solidaridad hacia las familias afectadas durante una vigilia en honor a las víctimas. Por lo pronto, continúan las averiguaciones sobre el motivo y la posible implicación de más responsables. Martín, quien según las autoridades tiene antecedentes penales, fue detenido sin derecho a fianza y está programado a que comparezca el día de hoy ante el Tribunal de la Corte Superior del Condado de Sacramento. Es el reporte que tenemos en vivo. Yo soy Erika Flores. Regresamos con ustedes a los estudios. Erika, muchísimas gracias por esta información y pues un abrazo muy fuerte a toda la gente que está sufriendo por esta tragedia. Y nos quedamos en California, pues hoy día se conoce que las dos mujeres que a finales del año pasado fueron dejadas en estado de inconsciencia en dos hospitales de Los Ángeles y que aquí se lo reportamos ampliamente en ese momento, fallecieron debido a intoxicación por múltiples drogas, según dictaminó el informe forense. Hay que recordar que el pasado 13 de noviembre, Christy Giles, una modelo de 24 años, y su amiga Hilda Marcela Cabrales, de 26, fueron trasladadas a los centros médicos por hombres enmascarados. Hoy día el forense dictaminó que las muertes fueron homicidios. Tres hombres fueron arrestados, sin embargo, no han sido acusados de manera formal. Noticias sobre redes sociales y es que las acciones de Twitter se han disparado desde el lunes en un 26 por ciento luego de que se diera a conocer que el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, había comprado una participación de 9.2 por ciento que lo convierte ya en el mayor accionista de ese grupo social. Elon Musk ha sido durante años uno de los usuarios más famosos de Twitter con una base de seguidores que ahora supera los 80 millones. Recientemente había criticado a Twitter por no adherirse a los principios de la libertad de expresión e incluso dijo que estaba considerando construir una nueva plataforma social. Sin embargo, pues mira, mejor decidió invertir en Twitter. Qué irónico, ¿no? 9.2 por ciento, sí, se disparan y es un nuevo reto porque el CEO de Twitter, que tú recordarás, también acaba de llegar. Ahora tendrá el reto de formar ese consejo administrativo, de mantener el orden. ¿Seguirá? ¿No seguirá? ¿Jugará un papel determinante a la edición de Musk? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Claro, definitivamente. Mientras tanto, yo creo que va a seguir acumulando seguidores. Esa cuenta va a seguir subiendo. Y en otras noticias, en la Casa Blanca se realizan preparativos para celebrar la boda de la nieta del presidente Joe Biden y se trata de Naomi, hija de Hunter Biden. Así lo anunció en un tuit, precisamente, la futura novia. Un portavoz de la primera dama aseguró que el enlace aún está en etapas de planificación y que los gastos correrán por la familia Biden. Anteriormente, en 1971, usted se acordará, en la mansión presidencial, se casó la hija del entonces presidente, Richard Nixon, así como en 1994, el hermano de la entonces primera dama, Hillary Clinton, que contrajo matrimonio en el Jardín de las Rosas. Gracias.